La Rosa de Versalles, o Lady Oscar, es un anime sobre la Revolución Francesa, con todos sus históricos personajes. Con plots, duelos y cosas turbias de la época. Estoy pensando en raptarse en la noche. Pero más importante, con Oscar, la quinta hija del general Chargés. Ya está decidido, tendrás que ser hombre. Criada como un hombre, Oscar deberá adaptarse a un mundo violento. ¡Infensata! Y también desigual. Donde su protegida María Antonieta y las familias nobles no paran de gastar dinero en sus lujos, matando de hambre al pueblo, incluso literalmente. Oscar, André, Axel y Rosalí descubrirán complots ocultos de los nobles y lucharán para hacer de Francia una nación más justa. En una serie de batallas que cambiarán la historia del mundo para siempre. Aunque también, y no menos importante, con muchas escenas sacadas de contexto. No es un delito mostrarse desnudo frente a los amigos.